Ah, miren, son rellenas de picadillo. ¿De picadillo, jefa? Sí. Jefa, ¿cuántos años ya veniendo picadas aquí, Markelia? Yo tengo más de 30 años. ¿Más de 30 años? Es que esta nos ha recomendado acá nuestro amigo Romario. Y llevamos unas enchiladas. Muy ricas. Muy ricas, las mejores de Markelia, dice. Han querido estimitarlas, pero no han podido. No han podido. Nadie puede. 30 años ya, jefa, venido entonces. ¿Cuánto vale la orden y cuándo está ahí? 3, 4, una vacía de pilón, pechín. Lechona de pilón, 34, ¿y cuánto valen? 40 pesos. 40 pesos, a 10 la enchilada, la que quieras. A 10 la enchilada. Y la vacía, 30 a la orden. A 30 a la orden, las vacías son las de aire, ¿no? Sí. Pero también están muy buenas, aunque son de aire. Y ahí está con arroz con huevo también. ¿Taco de arroz con huevo? A ver, écheme también un orden de tacos de arroz con huevo. ¿Cuánto valen? Ah, y el quesito se raya al momento. Sí. Miren esto. Cebollita. Échemele de todo, échemele a campechana. A mí me gusta con todo. ¿A ti cómo más te gusta? ¿Con todo? Uf, lo máximo. 30 años, jefa, entonces, viniendo. ¿Y se ponen todos los días aquí? Sí, todos los días. Todos los días aquí. Aquí todo nuevo, entonces, ya todo. Sí, pero en otra parte, en otra parte, ajá. Miren, estas son las famosas enchiladas aquí de Markelia. No son de aire. Son de picadillo. Hay papa con zanahoria y pollito. Ahorita me voy a echar, entonces, la de arroz. Se conocieron, quieren una foto contigo, güey. ¿Arroz con huevo? Permíteme nada más. Aquí la niña quiere una foto, pero aguanta que termine de grabar. ¿Eso qué va a ser, papa? Quieres el taco de arroz. A ver, taco de arroz con huevo. Sí. Eso, ¿cuánto valen? 30 pesos valen, por orden de taco. 30 a la hora. ¿Y cuántos trae dos? 3, 2 tacos, son 4 tortillas y un huevo. Uf, un huevo, a ver. ¿30 pesos valen esta? Sí. ¿A ti te gusta mucho el huevo, no? Échame uno y uno, ¿no? ¿Con todos? ¿Si se puede echarle de los dos? No, que se vea chiva. Sí, que se vea maniacoa acá. Bueno, bueno, queremos que sea pura calidad. Toda la salva. Uf. Mira, ahí están los chilitos, ahí está el huevo. ¿Y acá le echa mole también? ¿Ese mole, qué es mole, doña María? No, es mole del mismo. Dígame, pues, ¿cómo vas a creer? Mole es casero. ¿Es casero usted lo hace o cómo lo hace? Sí, lo que lo hacemos es criollo. Mole es criollo, miren esto. Te lo reen al momento, ¿y qué es eso? Uf, al momentito. ¿30 pesos entonces? ¿Esta 40? Sí. ¿30? ¿Y estos amaros que venden? ¿Cómo ve caucho? Agüita de jamaica. Échame una agüita de jamaica también, para que amarre. ¿Cuánto vale la chica? 15 pesos. 15 pesos, échame una, por favor. ¿Hasta 30 la de litro? Sí. Pura jamaica. ¿Pura jamaica? ¿No le echa culey? No. ¿Cómo vas a creer mucho que le va a echar culey? Es que Romario luego hace una llave, pero dicen que le echa culey, Romario. No es cierto. Porque tú eres culey. No es cierto, no es cierto. Mira. Y luego con este calorcito que hace Markelia. Miren, para que sepan, estamos aquí en la entrada de Markelia. Aquí menos está el puente, en la entrada no hay pierde. Así que, pues, este, vamos a probar primero las enchiladas, Gaucho. Yo he probado las enchiladas y tú, pero los tacos. Vale, va, va, va. Miren. Romario, ¿cómo lo ves? ¿Tú me recomendaste el lugar, eh? Al 100, al 100. Epa, esto no lo ocupo, esto es así, miren. Tú agarras tu enchilado, acércame al aquí. Que se va bien. Miren, agarras tu enchilado. Aguanta, me voy a quitar el sombrero porque nosotros es el caballo, oye. Caballo, agarrarla, miren. ¿Qué tal? Del 1 al 10? 20. 20, eso chingado. Sabejitas, eh? Con cebollita, Gaucho. A ver, Gaucho. ¿Y sabe lo que me acaba de poner ahorita? Mira. Potasio, puro potasio. Es para decir que yo estoy feo, pero este no tiene uno a mí. Un pequeño pedacito de potasio, me echó. Dale, ¿puedes muerderle el taco? Está gigante, está aquí todo. No lo pueden agarrar, mira. Pero de que lo agarro, lo agarro. Acércamele bien, acércamele bien, mira, está morida. Esto es... Con todo, con todo. Ven, escucharon lo que hiciste? Esto es andar comiendo aquí en las costas chicas de Guerrero, eh. El agüito de Kuley de Jamaica. Ahí está por la Jamaica. Y el empa de Kuley es el? Está buena. Está bien buena, eh. Está buena. Está buena. Está buena. Está buena. Está buena. Muy refrescante el agua, muy buena banda, eh. Estas enchiladas. Miren, tú agarras, le muerdes la enchilada. Y me echaron una culebra verde acá, esta sapera, miren. Lo pelas. Así. Y la muerdes. Bueno, venganse a Marcaria a comer gaullo. Cuídense, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hola.